¡Vamos, Lichy! ¡Fuense! ¡Fuense! ¡Tira el tuyo! ¡Fuense! ¡Fuense! ¡Vamos, Lichy! ¡Cambio! ¡Cambio! Entonces viene el Cuestion y se pega al compás Entendés? Voy a entrar en la Ronda y en la Ronda te largás Le pegó una P y el disparo vos no lo captás, ¿entendés yo? Este estaba esperando el viernes y para mí el viernes una rachata más. Está el cargador, dice. Todas las que van a hacer, ¿entendés? Porque querés comprender y no podés entender. Está el cargador, dice. Como es la mentalidad y esto que no es frágil, ¿entendés? Este quiere... Ah, no sé. Se fue la rima. Y la tiro, no con vida. Lo que viene y la rima ya derriba. Este es un intento de corte pero con guillotina. ¡Tiempo! Peluca. ¡Jurados! No, se falta la vuelta. ¡Tres, dos, vuelta! ¡Tres, dos, vuelta! ¡Dale! ¡Pá, se a... No, dale, puta indurra. ¡а! ¡Ripón,케! ¡Bueno, a ver... ¡Penés de verlas, ay! ¡Dale, dale! ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Pao, po! ¡P BTD! Ya, 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 ya. Ya, bueno, yo vay sé. Entonces... Viene de arriba, me parece que es de puto. Le encanta encima colarse todo el mástil. Me parece que fue a la madriguera y no pasó el casting. Sobó con el estilo de Jaxxin. Ok, pero con Expansore, ¿entendés? Dicen que Expansore es un de puto y este tiene dos alberones en las orejas. Viene de encima que es el elixir. Sobó con dos tajitos en la ceja, te pusiste el piercing. Era duro, pero pasado. Y en esto viene la rima que nunca son parados. Mi estilo que viene es deporte más descolocado. Tu estilo viene, pero en realidad está retrasado. Está retrasado, me parece con el estilo que es elevado. Viene el elito que se quiere hacer el cebado. Pero no compito porque este está traumado. Te voy a decir así porque vos ya estás ahumado. Frenesín, vos te sedés que te viene bien retrasado. Lo podés hacer así, quedás bien descontado. Este es el Frenesín que ya te choca y es borrado. Te voy a dar al caerá. No lo olvidiste que ya no es la moneda. Te voy a dar así como siempre en esta. Este me parece ya viene acá la respuesta. No sé si ya se le fue el acote, pero en esta rima me parece vas al ras. Este no va a dar más. Dice que en una ranchada una más, claro, si vos estás. Porque yo no te quiero ni ver, cada rima me parece más. Te voy a resolver porque es un problema. Tiempo. Buenas tardes. 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 Bik, kk. ¡No, porque dice que es el fin que si no, no carga! ¿Cómo no va a cargar? Bueno, a hacerle caso, digo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Parece que la compi la tiene ganada, pero es un chabón drogado que no entiende nada y te voy a explicar así, porque en la competencia vos para mí que vos no tenés experiencia y te voy a decir que vos te falta el aire, dice Justin Bieber, ah en esa corte no lo dijo nadie en la vida, es suicida, de mi movida, con el drag, con el aire que tengo, vos de Buenos Aires te entretengo no me tiras un cristal, el buen drag que yo mantengo, te voy a dar así, y botas el acote pero vos sos como un barco, pero roto no sale a flote, como vienes, este se comporta, entretienes, vos copias al porta no importa nada, vos solo un suicida, porque no entendés nada sobre esta movida ¡Tiempo! 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 ¡Bem, quem, quem, quem! ¡Bem, quem, quem! ¡Gan y me parece que se come el pollo! ¿Entendés? la rima que Chastin la dijeron otro y tu rima la dijeron el 90% de los mochos con estos vengo, la rima es inteligente, ¿entendés? lo mire fijo, y ya le temblaban los dientes Ah, porque este bien en realidad me parece, saltó goloso, lo mire fijo y se le puso el culo nervioso Todo el cuerpo se estaba temblando, ¿entendés? Su cuerpo y su sistema no pudo estar controlando No le daban las rimas, y yo me cedé porque en esto sos un boludo Me cedé porque después de verte 160 segundos me cansó de verte ganas de pelotudo ¡Tres, tres, dos, uno, dos!